Escucha, estoy llamando a tu puerta, si escuchas mi voz y abres la puerta, entraré en tu casa y comeré contigo y tu conmigo. ¡Gracias! En este documental vamos a conocer más de cerca al grupo juvenil Agnus Dei, su historia, su alegría, su fe, su música, porque Agnus Dei vive en la juventud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no ser más acerca de Dios? Y nos gustó, nos motivó a seguir. Estamos en la obligación de supervisar todas las actividades que realiza tanto el Consejo de Arte y Cultura como el Consejo de Deportes, quienes nos brindan ideas para la realización de actividades que van a llevar al buen funcionamiento de nuestro querido grupo juvenil. Nuestra comisión ha realizado la visita a los asilos para llevar una sonrisa a los más mayores. También nos hemos preocupado por cada uno de los integrantes y hemos celebrado un día muy especial, que es su cumpleaños. Bueno, en el grupo juvenil se practica la solidaridad y hemos realizado canastas en ayuda a las personas más necesitadas o de bajos recursos. Esto lo hemos venido haciendo bajo las peticiones en iglesias para llevar a cabo este proyecto en los sectores rurales de nuestra provincia. El grupo juvenil Agnus Dei ha llevado a cabo proyectos solidarios para ayudar a los más necesitados, regalando de esta forma una sonrisa, una ayuda a quienes de verdad la necesitan. Agnus Dei, en los solidarios. Esta es la misión Agnus Dei. En un grupo juvenil solidario, un grupo juvenil que tiene o ya ha tenido integrantes bastante valiosos, cada integrante ha ofrecido algo al grupo juvenil. Cada integrante. Yo creo que nadie uno ha hecho nada por el grupo. Aunque sea poco, pero es valioso. En un grupo juvenil que por fin ha dicho, bueno, vamos a trabajar por tal proyecto, por tal cosa y nos unimos. La mejor prueba, el Festival Misión Solidaria. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video